En sorpresivo operativo retiran letreros publicitarios y productos perecibles que impedían el libre tránsito peatonal y vehicular en el contorno del mercado Las Mercedes y Manco Capac de Julián. Gracias por ver el video. ¡Vamos! El operativo inició en el contorno del mercado Las Mercedes en los jirones Enrique Meich, Intahuatana, Avenida El Sol. De estos lugares se logró retirar productos perecibles. Algunos de los comerciantes reaccionaron lanzando sus productos a los efectivos de serenazgo. Posteriormente se ingresó a los jirones 8 de noviembre, Sucre y calles aledañas del mercado Manco Capac. De estos lugares se retiró algunos letreros publicitarios que eran elaborados en plena vía peatonal y calzadas, ocasionando caos vehicular en esta zona. De estos lugares se ahorró el poder a los jirones y hacernos para su poder a la vía peatonal. ¡Más información en el pertenecería! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.